Muy feliz noche tengan todos ustedes, Caltonac, Lapuguía, Serdeanáhuac, les da la bienvenida a la lectura de este Tonali, que es el segundo de esta trecena que recién hemos iniciado y es la décimo segunda, la trecena Secoetspaling. El Tonali que corresponde para el día de hoy es Ome Coat, es el Tonali 145, nuestro programa es el 497, así que les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube y a nuestro Tlacuilo que ya nos ha preparado las imágenes. Así que adelante Tlacuilo, te cedo la palabra. Realmente se nos muestra todo el desplegado de los trece Tonaltin que corresponden a esta trecena y particularmente la escena mayor que nos muestra a los númenes que rigen a este periodo temporal. Tenemos del lado izquierdo el señor Isla Coliuki y al lado derecho al señor Yayauqui Tezcatlipoca. Por cierto que ambos son espejo uno del otro ya que precisamente Isla Coliuki, el regente principal de esa trecena, es una advocación del que tiene enfrente, el Yayauqui Tezcatlipoca. Para los detalles acerca de esta imagen y algunos comentarios sobre estos personajes tan interesantes, nos remitimos a nuestro programa de inicio de trecena que hicimos justamente el día de ayer. Bueno, para que vean toda la información de lo que va a estar de alguna manera afectando y dándole sentido y coherencia a toda la trecena que acaba de iniciar. Como les comenté, la trecena es Cesequetzpalin, uno lagartija, y estamos apenas en el segundo de los tonales que corresponden a esta trecena. Ahí vemos precisamente a la víbora, a Coat, serpiente, y el estar en la posición segunda dentro de la trecena lo vamos a leer como Ome-Coat. Esta misma coordenada, Ome-Coat, vamos a ver dónde está colocada en el formato ordenador, el principal formato ordenador de la cuenta, el tono Wally, que es el tono Lama. Vamos a ver dónde se encontramos exactamente en esta posición. Como pueden observar, estamos prácticamente en las dos últimas láminas del tono Lama, transitando por la tercera fila. Vean cómo estamos ya a muy pocos tonales, es decir, cuando terminemos esta trecena, habremos terminado también la tercera vuelta por los 52 tonales que corresponden a esta vuelta, para dar inicio precisamente a la cuarta. Pero ya llegaremos a ello en pocos días. Mientras vamos a comentar este tonale, que está exactamente aquí, lo pueden ver en el cuadrito de color rojo. Bueno, este es donde confluyen precisamente todos, todos los comentarios que vamos a hacer el día de hoy y que van a estar aderezados por estas imágenes que estamos viendo arriba. Bien, la serpiente es un símbolo sumamente importante, no solamente en México antiguo, sino en prácticamente cualquier civilización a la que podamos revisar su iconografía, sus símbolos. La serpiente aparece prácticamente de manera universal, representando muy diversas ideas, sí, pero básicamente podríamos decir que es un animal tan importante y tan antiguo que ha estado acompañando como símbolo a los lenguajes pictóricos del ser humano, pues a lo largo de toda la humanidad. La historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Es evidente, es evidente por la humanidad, es evidente por la forma que tiene Quadro, que también puede llegar a tener algunas implicaciones desde la perspectiva del simbolismo con el sexo directamente, particularmente con el sexo masculino a través de un símbolo fálico. Entonces, bueno, tiene una gran cantidad, como ya lo dijimos, de ideas asociadas, la serpiente, además de las más evidentes que le vienen precisamente de las características que son por todos conocidas del animal mismo. Es decir, toda aquella cualidad particularmente que es un animal de la tierra, que se arrastra por la tierra y precisamente como los ríos que corren por la tierra y serpentean. Esa es la forma que tiene esta serpiente. También la capacidad de cambiar de piel es una de sus características más importantes. Y que bueno, pues aquí es evidente que este cambio de piel también al estar colocado aquí en la serpiente, pues podemos desde el punto de vista humano, que todas esas características y cualidades que nos pueden servir como inspiración, está la idea del cambio de piel. Y es decir, la capacidad de dejar atrás todo aquello que nos estorba, que ya nos aprieta y que no nos sirve, sí, reconocer y dejarlo detrás para precisamente cambiar de piel. Metamorfosearnos y salir de esa piel vieja para con la piel renovada continuar nuestro camino. Esa es una de las capacidades que pudiéramos aludir más importantes de la serpiente. Ya comentamos también que la serpiente tiene una asociación muy fuerte con lo acuático, particularmente con este líquido vital. Y bueno, pues justamente la señora Chanchutlicue es la patrona del signo OAT. Así que esta asociación se refuerza aún más precisamente por el acompañamiento de este número de la señora Chanchutlicue, la de la falda de Jares. Este nombre en sí mismo ya alude e inmediatamente nos lleva a imaginar estas serpientes de agua que corren por las montañas y descienden para nutrir el agua que está en los cenotes, en los ríos subterráneos, en los lagos, en las lagunas, en el mar, en los arroyos, etcétera. Todo este es el ámbito de funcionamiento y de influencia de la señora Chanchutlicue, que por cierto, pues es finalmente la dualidad del señor Tlaloc. Sabemos que en muchas ocasiones la dualidad femenino y lo masculino siempre están en armonía y por eso aparecen dualidades. Y bueno, aparecen también como parejas en este tipo de concepción. Justamente ayer teníamos al señor Tlaloc como señor de la noche y bueno, pues hoy tenemos a su pareja, a la señora Chanchutlicue, la de la falda de Jares, acompañando como regente principal al signo OAT. La serpiente en Mesoamérica, como bien lo has dicho, es un símbolo muy importante. Alude a la religión, alude a los guerreros, porque está implícito en nombres de grandes númenes como Quetzalcóatl, como Coatlicue. Sabemos que la misma Chanchutlicue es el arma con la que Uchiloposti marca un cambio en la era al derrotar a Coyolxauqui. Así que la serpiente nos habla de renovación, de una ciclicidad, nos habla de transformación, como decías muy bien, cambiar de piel, cambiar esas programaciones limitantes que a veces ni siquiera son cosas que se nos han ocurrido a nosotros, sino que hemos aprendido a lo largo de nuestra existencia y que cuando alcanzamos la sabiduría, vamos dándonos cuenta que hay que transformarnos, hay que dejar atrás todo aquello que nos limita. Tenemos que buscar por la verdad y la verdad es como la serpiente es escurridiza, se esconde, así que lleva su tiempo descubrir, abrir bien los ojos y encontrar esa verdad y encontrar esa verdad que nos nutre y que nos hace ser seres de Anáhuac. En esta tierra se han puesto los arroyos que corren sobre las montañas, sobre los campos, que llenan todo de vida. También vemos estas serpientes en el cielo, son las nubes, nubes de aire, nubes que nos traen el agua. A veces nos traen incluso de ellas, vemos cómo se desprenden los rayos cuando va a empezar una tormenta. Así que la serpiente nos salude a la fuerza y a la energía vital, pero también a ese conocimiento que nosotros vamos transformando en sabiduría a través de nuestras experiencias. Hay un cuento muy bonito que escribió León Tolstoy y que se llama Las Tres Preguntas. Cuenta este relato que un rey buscaba respuestas a tres preguntas esenciales. La primera dice, ¿cuál debe ser el mejor momento para hacer algo? La segunda pregunta, ¿quién es la persona a la que hay que escuchar? Y la tercera pregunta, ¿qué es lo más importante por hacer? El rey pensaba que si llegaba a conocer las respuestas sería invencible. Así que anunció que aquella persona de su reino que le diera las respuestas, pues sería recompensado de manera espléndida. Muchos eruditos acudieron a ver al rey intentando responder estas interrogantes. Sin embargo, las respuestas que le daban, pues no eran satisfactorias. Pasaban los días y el rey seguía deseando fervientemente encontrar respuesta a cada una de esas preguntas, por lo que decidió ir a visitar a un ermitaño que tenía fama de ser un hombre sabio y pues preguntarle directamente a él. El anciano solo recibía personas humildes, comunes y corrientes o personas que necesitaban ayuda y que no tenían gran riqueza más que la experiencia de la vida. Así que el rey antes de llegar a la casa de este ermitaño se deshizo de sus ropas reales y se vistió como un hombre humilde de esos que trabajan en el campo o en el bosque y se fue hasta donde estaba este señor. Dejó a su escolta a la entrada del bosque para que cuando terminara de satisfacer su necesidad de respuesta, pues se fuera con ellos a su reino. Así que cuando llegó, le preguntó al ermitaño esas tres preguntas. ¿Cuál era el mejor momento para hacer algo? ¿Cuál era la persona a la que él tenía que escuchar? Y que era lo más importante que tendría que hacer. El ermitaño estaba muy débil y estaba trabajando su tierra, pero cada vez que hacía un esfuerzo por trabajar su tierra, se veía como su respiración era de un hombre cansado. Así que el rey decidió ayudarle y ahí estuvo con el hombre trabajando la tierra. Cuando iba de nuevo a hacerle las tres preguntas, el ermitaño le dijo que con calma, que no había prisa por ello y que se diera cuenta que un hombre estaba atravesando cerca de ellos por el bosque. Que por favor se fijara si estaba bien. Así que el rey se apresuró a alcanzar a este hombre y se dio cuenta que estaba herido, que tenía una herida muy sangrante a la altura del estómago. Así que lo cargó, lo llevó con el ermitaño, lo metieron a la cabaña de este hombre sabio y el rey se dispuso a darle la ayuda. Le puso unas vendas, le ofreció agua y lo mantuvo a salvo por un rato. El hombre se quedó dormido y a la mañana siguiente al despertar le pidió al rey perdón. El rey no sabía por qué le estaba pidiendo perdón y le preguntó, ¿por qué me pides perdón? Yo simplemente te ayudé como pude haber ayudado a otro. Y este hombre le contesta, tú no me conoces, pero yo a ti sí te conozco. Soy tu enemigo y juré vengarme de ti porque tú en uno de los combates que tuvimos mataste a mi hermano. Así que yo estaba dispuesto a matarte hoy, pero ayer, porque ya había despertado, pero pues tú me ayudaste. Así que pues te pido que me disculpes. Así que el rey, pues al ver esto, pues se conmovió y le dijo que no, que no era necesario y que al contrario, se sentía muy orgulloso de haber podido salvar su vida. Y entonces le pidió a sus hombres que lo llevaran hasta donde estaba, sus tierras, y que se aseguraran de que llegara muy bien. Entonces le preguntó otra vez al hermitano el rey que si ya le podía responder a sus preguntas. Y el hermitano le dijo que la vida misma le había respondido, que lo más importante que había que hacer era lo que correspondía al día en el que se estaba viviendo, que ese era el mejor momento para hacer algo, el aquí y el ahora, que a la persona que había que escuchar era la que en ese momento, en el aquí y el ahora, estaba cerca de él, y lo más importante por hacer era precisamente ayudar al otro o atender a sus necesidades. Así que el rey con estas respuestas, pues quedó muy complacido. Y lo que nosotros podemos aprender de este cuento es que lo más importante es el aquí y el ahora ayudar a los que conviven con nosotros, darles lo mejor de nosotros, nuestra esencia divina, mostrarla con amor, con paciencia, entender al otro y respetarlo es lo más importante. Así que yo espero que este cuento nos ayude pues a descubrir que el verdadero propósito de nosotros es precisamente hacer comunidad y poder conocernos a través de todos los que nos acompañan en este camino y bueno, sobre todo con amor. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado este cuento. A mí me gustó mucho porque creo que esas respuestas son las que a veces andamos buscando y las tenemos tan cerca de nosotros. Los mejores maestros de esta vida están a nuestra derecha, a nuestra izquierda, duermen con nosotros, conviven, nos sentamos a la misa con ellos y mucho hay que aprender de esta convivencia. Así que bueno, pues enhorabuena por este cuento que nos trajo la vida hoy. Muchas gracias, Lili. Así es el aquí y el ahora, una frase que actualmente se menciona mucho en muchos ámbitos y que creo que de tanto mencionarla un poco ha perdido su potencia y su verdadera magnitud, ¿no? Esta idea del aquí y el ahora, que en realidad es el único momento importante de nuestra vida. Porque el pasado ya no lo es más y el futuro pues aún no existe, ¿sí? Y ese futuro, si estamos preocupados por él, bueno, pues es aquí y ahora donde tenemos que actuar para que ese futuro que podamos imaginar o que queremos sea mejor, pues pueda precisamente tener esos ingredientes. Y al aquí y al ahora vamos a llegar justamente también reflexionando acerca de la fluidez, ¿sí? Porque si algo nos indica el agua, las cualidades del agua, la fluidez, la transparencia, la capacidad de adaptación están presentes en estas reflexiones y fluyendo, ¿sí? Adaptándonos a las situaciones y atendiendo el aquí y el ahora es como vamos a poder sacarle mayor provecho. Así que, bueno, pues también tenemos a un ser de un ser que representa al agua que corre por la tierra y la tierra es justamente a través de la señora Tlaltecutli, el otro acompañante de Coatl en esta ocasión. Ya tuvimos a la señora Chachutlicue y ahora a Tlaltecutli, ambas dos deidades, dos númenes femeninos sumamente relevantes que otorgan cualidades muy específicas y que nos ayudan a redondear y a concretar precisamente el discurso que estamos manejando a través de la inspiración de Coatl, de la serpiente. Tlaltecutli que vemos aquí en su versión de estatua, en su versión, pues, de escultura, que es una gran piedra, un monolito que fue encontrado hace algunos pocos años y que se encuentra exhibido como la última pieza que se nos presenta en el Museo del Templo Mayor aquí en la Ciudad de México. Extraordinaria pieza de tamaño bastante monumental que, bueno, pues, insisto, cierra el recorrido que se hace por ese precioso museo y, bueno, pues, que los invito a quienes no la conozcan a contemplar, acudir a este lugar y poderla presenciar. Aquí vemos a la señora Tlaltecutli en su típica posición que los investigadores han llamado de sapo, porque, pues, así como una rana, ¿sí? Y en realidad lo que nos está mostrando son sus garras y sus atributos que la relacionan con un ser del más allá, un ser del ultramundo, un ser que habita en el Mictlán, que tiene su quejada descarnada y que tiene garras en manos y en pies, que es un atributo precisamente junto con el cabello ensortijado de los habitantes de la nocturnidad, de los habitantes de la oscuridad y de la noche. Aquí vemos a Tlaltecutli, entonces, en su versión femenina y, bueno, pues, acompañando con todas sus cualidades, encarnando literalmente a la tierra como la devoradora de los cadáveres y también como lavadora de vida. Además del acompañamiento de Tlaltecutli, tenemos también las características y las cualidades que otorga el otro acompañante en esta posición segunda dentro de la tercera, ¿sí? Tlaltecutli, un ave acompaña a la serpiente el día de hoy y este es el colibrí turquesa, el Quetzalwitzin, o también, como ha sido traducido en otros lugares, como el colibrí de cola, porque estos colibríes, además de tener un color turquesa muy similar al de los Quetzales, ¿sí? Bueno, tiene también, igual que el Quetzal, cola muy larga, unas plumas largas en su cola, lo cual lo hace en un colibrí, pues, muy especial, muy particular. Recordemos la capacidad que tienen los colibríes, no solamente de batir sus alas con una velocidad inusitada y que, bueno, pues, les da la capacidad de poder precisamente permanecer prácticamente estáticos en el aire, subir, bajar y hacia los lados, hacer como quieran, ¿sí? Tienen un control total sobre su vuelo, cosa que realmente ninguna otra ave puede realizar este tipo de movimientos, y eso es gracias a características específicas que tiene el colibrí, ¿sí? Como este batimento de alas tan veloz que tienen. También es un animal muy aguerrido, en su propio medio, en su propia escala, es un animal sumamente guerrero y también por eso encarna las cualidades del guerrero arquetípico. Este, el colibrí también de alguna manera representa esta capacidad de adaptación, ya que, y tal como es este animalito, también lo vemos que cuando va a reposar prácticamente baja sus, las revoluciones de su organismo, ¿sí? Su corazón comienza a latir de manera tan lenta que prácticamente pareciera que está muerto. Entonces, bueno, pues, esto también es una idea que nos puede llevar a reflexionar sobre esa capacidad que tenemos, como ya lo mencioné, a través del agua, de Chachotícue, de la adaptación. El agua se adapta al espacio, a la vasija, al contenedor, donde está colocada, ¿sí? Al espacio donde la contiene. También, entonces, el Quetzalhuitzilin, todos los colibríes, tienen esa capacidad de adaptación que les permite pasar del reposo y casi la muerte a la máxima cantidad de revoluciones, perdón, de latidos de su corazón que precisamente reflejan la velocidad con la que bate sus alas. Entonces, esta capacidad que tiene este animal también nos viene a reforzar las ideas que ya hemos dicho a través del acompañante del glifo Coatl, que es Chachotícue. Y por si fuera poco, tenemos también al señor Chachotícue, al señor del fuego, al señor del calor y el señor turquesa. El señor del fuego que todo lo purifica, que todo lo arrasa y que permite justamente abrir y cerrar ciclos temporales. El señor de los ciclos que es Chachotícue, a quien vemos aparecer al inicio y al final de varios ciclos temporales. Bueno, pues hoy lo tenemos nuevamente como señor de la noche porque ayer con el señor Tlaloc estaba dando por terminada la secuencia, el ciclo de nueve, que está representado por los conocidos como señores de la noche. Este ciclo, justo hoy, da inicio otra vez, con el señor Chachotícue como acompañante, añadiendo todavía más cualidades y características específicas al glifo Coatl en esta segunda posición de la tercera. es un tonal y muy interesante porque al tener a Atlantecucli, que es él, la tierra, ¿no? Tiene los dos principios de la esencia femenina y la esencia masculina en uno solo, nos recuerda a esa unidad y sabemos que, bueno, la unidad se fragmenta y entonces se hace la dualidad. Pero la dualidad es poner en armonía dos principios que generan movimiento. Entonces, lo vemos en la tierra porque por eso le decimos el Atlantecucli y sabemos que la tierra fue dividida, fragmentada por dos grandes números, por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y al separarla hicieron la tierra que es el suelo que nosotros pisamos y el plano celeste. Entonces, esa, esa Tlantecucli o ese Tlantecucli siempre está buscando unirse, ¿no? Por eso es que están los postes que soportan y que separan los dos planos. Así que recordemos lo que significa la dualidad y la idea se refuerza con la señora que tenemos acompañando a Coat, al signo y al señor que tenemos como regente, como señor de la noche porque pues Chalcutlico es el agua que corre sobre la tierra y el señor de la noche es el fuego Chuitecutli y sabemos que si esos dos elementos los juntamos se genera el movimiento, se genera el Atlachinoli. Así que bueno, hoy nos toca también ser esos guerreros que vamos en busca de la verdad que les decía yo esa escondiza como la serpiente si requiere tiempo, paciencia encontrarla. Pero cuando la hallamos nos podemos poner esa hermosa pluma del Quetzal que alude pues a la belleza y la belleza tiene que ver con la sabiduría y la sabiduría pues es algo a lo que el ser humano está destinado, ¿no? Nosotros estamos aquí para a través de diferentes experiencias encontrar quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Así que vayamos por esta vida buscando esa armonía entre la dualidad que de por sí somos porque tenemos un principio masculino y un principio femenino y también la armonía entre todos los demás con los que convivimos porque por ahí anda nuestra dualidad y así que bueno pues tenemos que generar movimiento y que sea un movimiento creativo y que pues es una coordenada de verdad muy bonita muy llena de belleza tal cual esta ave que acompaña al mineral. Gracias Lili. Vamos a continuar. ya vimos a todos los números acompañantes a Chalchutlicu, a Tlaltecutli y a Xutecutli que son los que bueno pues acompañan a Coat en esta en esta ocasión como Tonali Ome ¿no? Dos serpientes Ome Coat Vamos a ver las imágenes de pronóstico para ver qué otros temas y qué otras cuestiones nos traen precisamente para poder este complementar estas ideas. En la parte de abajo vemos una imagen muy peculiar una imagen muy interesante y una que también además es de alguna manera polémica porque desde la perspectiva literal vamos a poner desde una perspectiva pues simplista podríamos pensar que lo que estamos viendo aquí si al observarlo y sencillamente verlo de manera superficial estamos viendo literalmente a una olla en la cual está sostenida sobre unos cráneos está precisamente prendida en fuego es decir hay un fuego incendido donde está esa olla colocada y dentro de esa olla vemos la cara la cabeza sobresaliendo junto con el brazo y una pierna de un hombre de un personaje un ser humano que pareciera bueno pues de manera evidente estar siendo cocinado sabemos que existen algunas reportes algunas ideas que se manejan acerca de ciertas prácticas que al parecer existían en la antigüedad pero que en este caso y sabemos que al hablar dentro del contexto del tonalama dentro del contexto del lenguaje metafórico y simbólico con el que se expresaban estas ideas en este tipo de documentos pues no había ningún interés por mostrar alguna práctica de manera literal excepto algún tipo de práctica de este tipo si lo que estamos viendo ahí precisamente es una idea lo que ya hablamos al inicio es la capacidad de transformarnos cuando vemos que el fuego está involucrado y hay una olla con algo cocinándose adentro en este caso un personaje un ser humano bueno pues recordemos que la cocina a través del agua y a través del fuego lo que logran es una transformación en la química y en la composición de los elementos que están dentro la cocina de hecho prácticamente es esta esta capacidad de poder mediante ingredientes diversos pero básicamente mediante el poder transformador del agua caliente del fuego poder transformar los alimentos en algo mucho más digerible más aprovechable para el cuerpo y también por qué no más delicioso más rico bueno pues aquí lo que estamos viendo es justamente la transformación de este personaje se está llevando a cabo una una transformación alquímica literalmente porque se está alterando la composición de este de esta persona a través de esta imagen donde nos muestra precisamente esas esas ideas están los cráneos en la parte de abajo como fungiendo cumpliendo la función de las piedras del fogón y que en este caso pues al ser cráneos humanos pues nos alude a los antepasados evidentemente a lo muerto pero no a lo muerto como algo cruento o algo a lo que temerle sino más bien a esta cuestión que estamos está soportada la vasija esta transformación está sucediendo está fundamentada y está soportada precisamente por los huesos que representan a las humanidades anteriores y a nuestros antepasados en la parte de arriba vemos una imagen muy recurrente y es una imagen que frecuentemente mencionamos y que bueno pues nos trae un augurio por llamarlo de alguna manera o nos trae temas pues de de un de forma muy positiva nos está mostrando a un personaje que está enseñorado ¿por qué lo decimos? porque él está ocupando un asiento un asiento sumamente importante no es un asiento que esté siendo un cualquier tipo de asiento es un asiento encullado un asiento especial es el unipali un lugar donde se asentaban los señores los regentes los patrones los todos aquellos que tenían un poder y una capacidad de mando bueno pues esto era la forma en la que se representaba esta este mando esta regencia este patronazgo a través de este ipali y lo hemos visto precisamente en el ipali que ocupan justamente los particularmente en este caso vamos a poner el ejemplo del señor de la trecena isla coliuki y también lo podemos ver aquí donde está la señora del glifo coat que es chanchuquicue bueno pues este mismo ipali que corresponde a los grandes señores a los grandes númenes pues tenemos ahí a un personaje masculino si está vestido para la ocasión tiene su maslet sus cactlis y todos sus adornos son de turquesa y además tiene en frente de sí un chanchuhuit una joya preciosa en frente de él que por cierto está señalándose la parte de arriba como emitiendo una palabra como ordenando como dando precisamente una palabra podemos adivinar que la palabra que él está emitiendo es una palabra inspirada una palabra florida ya que en su cabeza el lugar donde se generan todas estas ideas y que son precisamente precursoras de la palabra pues lleva una diadema de flores lo cual su cabeza le confiere y por lo tanto a sus pensamientos una cualidad de lo florido de lo bello también de lo sagrado este hombre que ha llegado a esta posición de poder pero también de alta responsabilidad por el esfuerzo que ha realizado para estar allí justamente bueno pues lo está haciendo mediante una ofrenda mediante una ritualidad que involucra como lo podemos observar en la parte de arriba una vasija de tamales es decir el alimento sagrado que son los tamalitos dentro de maíz y también otro alimento sagrado en este caso es un líquido el sagrado delicioso y nutritivo pulque este producto que proviene del mero corazón de meyáhual del mero corazón del maguey y que al ser extraído como en forma de aguamil y posteriormente mediante un proceso de fermentación ser convertido en la bebida si deliciosa y nutritiva que es el pulque como parte de esta ofrenda que nos muestra la segunda imagen de pronóstico en esta coordenada OM fíjate que ahorita que estamos aludiendo a la dualidad pensaba el ser humano aparte de tener su principio femenino y su principio masculino tiene pues una materialidad un cuerpo que tiene que nutrir que tiene que tener en buenas condiciones para que esa otra parte sutil que lo habita y que sabemos que son tres esencias nos dice el maestro Alfredo López Sosten en su obra que es el tona la teyolía que se aloja en el corazón y el hijillo que está en el hidrado entonces esas esencias sutiles para hacer su obra digamos así en este espacio y tiempo necesitan de una carnalidad así que este hombrecito nos está recordando que hay que nutrir nuestro cuerpo que hay que darle descanso que hay que mantenerlo sano en condiciones óptimas para que esas esencias sutiles que tienen que ver con lo divino pues den su luz ¿no? y nosotros seamos verdaderamente unos seres de Anáhuac que van acumulando conocimiento y que lo transforman en sabiduría en esa olla alquímica que vemos otra vez al fuego y vemos al agua bueno pues hoy nosotros estamos invitados a esa transformación de todo lo que somos ¿no? de todo lo que somos como estos seres que palpitan en esta tierra así que bueno con todos estos elementos que hemos mencionado nuestro conjuro puede quedar de esta manera hoy yo soy lo que Chalchutlicue es energía vital que corre sobre Tlaltecuxtli la tierra hoy mi pasión da movimiento a todo propósito yo como libre pensador me transformo yo soy Ome Coat serpiente preciosa que muda de piel que se libera de programaciones limitantes que rompe paradigmas y encuentra su verdad en cada experiencia así que bueno pues estamos invitados también a ser ese gemelo precioso que sabemos que tiene Quetzalcóatl podemos ser nosotros ¿por qué no? a eso estamos llamados a eso estamos invitados en esta coordenada en este Tlalte así es cada Tlaltecuxtli nos lleva precisamente a una serie de reflexiones que bueno pues de otra manera probablemente no tendríamos pero bueno afortunadamente contamos con la guía del Tlalama para presentarnos mediante imágenes conceptos ideas que se van engarzando unos con otros nos van dando una secuencia nos van dando un consejo una guía para irlo siguiendo y precisamente poder tener esta capacidad de transformarnos de manera constante para precisamente cada vez pues poder nos cultivar un poco más bien pues estas son las reflexiones que nos merece Ome Coat y que son las que nos detonan las imágenes al observarlas y al estudiar su significado y simbolismo dentro del marco de la cosmovisión de los antiguos pueblos de México los queremos invitar ya saben que estamos en plena temporada de cursos dos mil veintitrés y bueno pues ya han dado inicio todos los cursos que ven aquí desplegados sin embargo nos siguen llegando por fortuna nos siguen llegando peticiones sobre información acerca de los cursos y muchos de ellos nos preguntan si es posible pues incluirse en los cursos que ya iniciaron han ido iniciando de manera escalonada así que el que ya lleva más sesiones que es el curso Amosli llevamos tres sesiones el curso mitos primera parte lleva dos sesiones tonal foguali uno también lleva dos sesiones y mi clan lleva apenas una sesión y bueno aquí pueden ver los flyers que cada uno de ellos están sucediendo los lunes los miércoles los viernes y los sábados en horarios lunes miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche y el curso mi clan los sábados de 10 a 12 de la mañana entonces bueno pues para cualquiera de estos cursos que les interesen toda la información está en nuestra página de de facebook si caltonac nos pueden escribir a caltonac.cesipac arroba gmail.com para pedir informes sobre estos cursos bien pues los estamos invitando a participar en esa temporada de cursos también nos queremos invitar porque ya estamos a pocos días estamos de hecho a dos hornadas de llegar precisamente al fin de semana del 12 y 13 de agosto sábado y domingo en los tonaliz Nahu y Mazat y Macuili Tostli para que suceda el segundo congreso internacional nuevo tiempo que se va a llevar a cabo en estas dos fechas en el centro de estudios interculturales Netzahualcóyotl aquí en la ciudad de México Tenochtitl ahí está la dirección pueden llegar quienes vengan este en en metrópolo pueden hacer la estación más cercana es la de Isabel la Católica que es la ciudad de México y bueno recordarles que la entrada es totalmente libre si la entrada es no tiene ningún costo y pueden consultar las ponencias los horarios y todas las actividades que vamos a estar llevando a cabo desde muy temprano las ocho arrancamos a las ocho de la mañana sábado y también a la misma hora del domingo y bueno pues todo el día vamos a tener una serie de conferencias todas ellas confluyendo todas ellas mediante el hilo conductor de los conceptos del tiempo y el espacio a la manera en la que lo entendían y nos lo legaron los antiguos habitantes de este país así que bueno pues están todos invitados pasen a visitarnos a nuestra página del evento con ese nombre segundo congreso internacional nuevo tiempo de anáhuac donde pueden consultar todos los detalles y más que nada los esperamos esperamos verlos por allí acompañándonos y pues que disfruten de toda la información que vamos a compartir muchas de ellas muy novedosas perspectivas muy interesantes vamos a participar investigadores independientes investigadores y ponentes que vienen de la tradición si el mundo de la tradición y también algunos otros que vienen del mundo de los estudios académicos así que vamos a tener una gran pluralidad de temas y de personas que estamos confluyendo en este evento porque parte precisamente del espíritu de este evento es la unificación así que bueno pues están invitados 12 y 13 de agosto a partir de las 8 de la mañana consulten los datos en nuestra página de Facebook los esperamos nos vemos este sábado y domingo por allá y bien pues no me resta más que agradecerles su atención agradecerles también que compartan la información sobre nuestros cursos que comparten los programas que hacemos de manera cotidiana y que también compartan el flyer y nuestro evento para que pues más personas se enteren y puedan aprovechar esta oportunidad y bueno pues no sé si Lili tiene algún comentario final pues a mí me gustaría decirles que hoy hablamos de la pasión ¿no? y bueno pues esa pasión es la misma energía vital que nos permite pues hacer todo con plenitud y sentirnos felices porque en esta vida ser feliz es una decisión que tomamos la vida es una experiencia maravillosa no importa el color que tenga o la esencia que nos traiga siempre nos está forjando y nos está llevando a otro plano más arriba de nuestro cultivo de nuestra evolución como seres de Anáhuac así que pues a vivir con entusiasmo y los esperamos por allá en el congreso para seguir compartiendo esta hermosa filosofía de vida de nuestros pueblos preamericanos hasta pronto gracias Lili gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo gracias a todos los que nos van a ver en diferido por YouTube no me resta más que desearles un feliz descanso una excelente noche y sobre todo un muy provechoso Tonali Ome Coati gracias nos vemos mañana gracias